Ok, después de tanto tiempo, el staking de Energy Web Token está por fin habilitado. En este video vamos a ver cómo se hace desde el principio hasta el final. Entonces, bueno, va a estar muy fácil. Así que si eso suena bien para ti, vamos a verlo. Hola, yo soy Alex y bienvenidos a un nuevo video de Nación Crypto. Bueno, ustedes ya saben que aquí en Nación Crypto somos super fans de Energy Web Token y por fin habilitaron el proceso para hacer staking. Entonces, si ustedes no saben qué es Energy Web Token, aquí les voy a dejar un video para que entiendan un poquito más de qué se trata y por qué en Nación Crypto somos tan fanáticos de ellos. Entonces, vamos a ver cómo se hace este proceso. Ah, eso sí, antes de continuar, por favor consideren darle like al video, suscribirse si aún no lo han hecho, porque en este canal siempre estamos haciendo videos sobre cripto, tendencias, metaversos, NFTs. En fin, no se van a querer perder muchos videos que posteamos semanalmente en Nación Crypto. Entonces, vamos a ver cómo es el proceso. Bueno, para los que no tienen Energy Web Token, yo lo compro en KuCoin porque es como la parte más fácil donde lo consigo. Entonces, bueno, vamos a empezar. Estamos aquí, vamos a ver cuánto tenemos disponible para comprar un poquito de Energy Web Token. Bueno, poquito no, vamos a ver cuánto podemos comprar. Aprovechando que el precio, a mí parecer, todavía está bueno. 9.43 dólares, 9.49 dólares, entonces podemos comprar un poquito. Acá tengo 1.000 dólares, vamos a comprar estos 1.000 dólares. Entonces, nos vamos a ir, están en Trading Accounts, vamos a ir a Spot Trading. Y, bueno, esto es como para los que no saben o no tienen Energy Web Token. Sale aquí y ponemos aquí Energy Web Token con USDT. Aquí está, USDT. Voy a comprar esto al precio del mercado porque quiero que se ejecute de una vez 100% de lo que tengo aquí y le damos comprar. Aquí dice que la transacción ha sido exitosa. Vamos a Assets, confirmamos que sí los tenemos. Y, efectivamente, bueno, sí, aquí están. Ya un poquito menos, pero bueno, ahí están. Efectivamente, 103 Energy Web Token. Ahora, vamos a ir a stake slash Energy Web Token o EWT.io. Y vamos a darle Importar Configuraciones. Recuerden que, bueno, esto lo que hace es que nos está trayendo las configuraciones de la red de Energy Web hacia la MetaMask. Este proceso ya lo hemos hecho en el canal manualmente, pero aquí no lo están haciendo automático. Entonces, démosle a probar Switch Network, que quiere decir cambiémonos a esa red de Energy Web. Y listo, aquí aparecemos. Vamos a darle Usar MetaMask. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Bueno, sí, démosle a Usar MetaMask. Y nos va a pedir, bueno, con cuál billetera nos vamos a vincular. Entonces, bueno, yo lo voy a hacer con la Ledger en este momento. Ahí está, esa es la Ledger. Aparecía que no, pero esa es la Ledger. Y bueno, vamos a ver qué dice aquí. Y démosle otra vez en, sí, Usar MetaMask. Ahora, firmemos. Esto lo tengo con, firmemos, firmemos aquí. Bueno, acá nos aparece la página. Y, ¿qué vemos acá? Dice que tengo cero Energy Web Token en el balance, lo que es verdad. Y, bueno, vamos a ver qué más se tiene que hacer aquí. Aquí vamos a enviar un poquito de Energy Web Token de los que acabamos de comprar para esta dirección. Ahí copiamos la dirección. Vamos a darle, bueno, esto en este momentico está en la cuenta de trading. Tengo que enviarlo a la cuenta principal. Lo envío a la cuenta principal. Y ya en la cuenta principal lo podemos retirar. Entonces, vamos a darle retirar. Acepto. Continuar. Vamos a pegar la dirección aquí, que acaba de pegar, que acaba de copiar. La red de Energy Web. Y vamos a hacer un ensayo. Yo siempre le aconsejo a las personas que hagan ensayos primero. Porque cuando no han hecho los procesos, es mejor hacer un ensayo. Bueno, vamos a ver el tema pues de aquí de seguridad para retirar. Lo tengo con las tres cosas. La seguridad de la clave. El correo. Y el doble factor de autenticación de Google. Entonces, démosle a aceptar. Y listo. Ahí nos dice que ya se retiraron los dos Energy Web Token. Ahora, vamos a ver. Ahí se demorará un poquitico para que lleguen. Vamos a esperar unos minutos hasta que lleguen a nuestra meta más. Que ya está vinculada con la red de Energy Web Token. Acá nos dice que ya nos llegaron los tokens. Y vamos a ver. Vamos a refrescar esto. A ver si nos aparece. Bueno, tenemos que firmar otra vez. Porque lo refrescamos. Y bueno, esto estaba con la Ledger. Entonces tengo que desguardar aquí la Ledger. O activarla. Y démosle ahorita sí firmar. Bueno, me sigue apareciendo cero en el balance. Y algo que hay que tener en cuenta es que me aparece que mi correo ya ha sido verificado. Y yo no me acuerdo de haber verificado mi correo. ¿Qué vemos acá? Mi amigo, bueno, estaba yo. ¿Por qué me aparece que mi correo está verificado si en realidad no lo he verificado? No he hecho ese proceso. Esto apenas lo habilitaron hoy y no lo he hecho. Entonces, ¿por qué me aparece? Estaba hablando con mi amigo. Mi amigo me dice que no se puede hacer a través de la Ledger o Trezor. Incluso si están vinculados con la MetaMask. Entonces, lo que hice fue enviar otra vez dos Energy Web Tokens a otra MetaMask que no tengo vinculada con la Ledger. Entonces, acá los pueden ver. Ya aparecen. Ya los envié. No les voy a mostrar el proceso porque pues ya lo hicimos en la parte inicial del video. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Aquí estamos en la red de Energy Web Token. Todo se ve muy bien. Y ya me aparece el saldo, pero aún me sigue apareciendo que mi cuenta está verificada y yo no lo he hecho. Entonces, me di cuenta que por los escudos de Brave. Brave tiene escudos. Eso me pasa muchas veces. A veces no funciona la página. Y desactivando esos escudos me funciona. Acá ya ven que no me aparece mi dirección de email verificada. Entonces, vamos a hacerlo. Le damos Submit. Firmamos con nuestra MetaMask. Volvemos a firmar. Y nos dice que, listo, que tenemos que refrescar la página, que tenemos que verificar el correo porque nos enviaron un correo. Entonces, tenemos que ir a verificarlo. Ahorita vamos al correo. Y a verificarlo. Después de que lo verificamos, dice, congratulations, ya mi email debe aparecer verificado, pero de verdad. Ahí está, verificado realmente. Y lo que vamos a hacer es que tenemos que agregar role, add role. Y vamos a firmar. Vamos a ver cuánto se demora esto. No debe demorarse mucho. Bueno, ahí se confirmó la transacción. Perfecto. Entonces, en este caso, ya estaríamos listos para hacer staking. Esto sale en 30 minutos, si no estoy mal. Ahí me aparecen dos Energy Web Token. ¿Qué hora es? Vamos a ver qué hora es. Aquí en este video, cuando estoy haciendo el video, obviamente, son las 10 y media a las 11. En mi tiempo ya se puede hacer el staking. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a enviarme más el resto de mis Energy Web Token a esta dirección. Ya comprobé que sí funciona. Y vamos a enviarnos el resto. O sea, al retirar, Energy Web Token, aceptar. Sí sé cuáles son los riesgos. La wallet. La red de Energy Web Token. La red de Energy Web Token. Bueno, confirmemos que sí sea la misma wallet. Esa es. Vamos ahorita sí. Red de Energy Web Token. Vamos a enviar el resto. Y le vamos a dar retirar esta cantidad. Confirmar mis cosas de seguridad. Y bueno, aceptar. Ahorita, lo que hay que hacer es esperar a que me lleguen estos fondos, estos 99 Energy Web Token que acabé de enviar a mi Metamask para ver y para hacer el ensayo del staking. Vamos a ver. Bueno, ahí me aparece este último retiro ya exitoso. Miremos aquí en la Metamask. Me aparece exitoso. Ya tengo mis tokens ahí. Y lo que voy a hacer es que me voy a ir a el Twitter oficial de Energy Web Token y voy a entrar otra vez al link. No quiero correr el riesgo de meterme en un lugar que no es. Ustedes saben, es mejor siempre estar verificando. Bueno, vamos a ver. Si estamos grabando. Vamos a firmar. Y listo. Mi correo está ahí. Staking Pool Stats. Vamos a ver cuántos Energy Web Token han stackeado. Un millón doscientos noventa y tres, noventa y siete mil. Y van cuarenta y seis minutos. Ya son las once y cuarenta y seis. Y bueno, vamos a darle con estos ciento un Energy Web Token que tenemos aquí para hacer este ejemplo. Algo importante. Los rewards se van a hacer en pagos de cada hora. Cada hora nos van a ir agregando los, sí, los rewards del staking. Las recompensas por hacer el staking. El APY estimado durante este periodo que es Booster Time, que es un periodo donde se van a dar más rewards que en lo que va a ser normalmente. Dice que más o menos un 21.79% APY. O sea, es al año. 21.79% al año. Staking Pool Activation Date arranca el 17. O sea, hoy Staking Pool Expiration Date se cierra el 31 de marzo del 2022. Bueno, vamos a ver qué hay que hacer ahorita. De acá tengo 101.7 Energy Web Token. Vamos a ver el disclaimer. ¿Qué dice el disclaimer? Bueno, lo de siempre. Hay riesgos en hacer este tipo de procesos. Entonces, hay que saber cuáles son esos riesgos. Yo los conozco. Ya los he leído. Dice también que el stake Energy Web Token puede ser retirado en cualquier momento. Los rewards o las recompensas se van a ir haciendo compounding cada hora. Y se van agregando los intereses. Y una pequeña porción de gas se va a cobrar cada vez que se hace Stake o Unstake. Entonces, bueno, vamos a poner acá. ¿Qué vamos a poner? 101 Energy Web Token. Vamos a stackear 101 Energy Web Token. Vamos a ver el siguiente. Confirmar. Y esto debe ser súper rápido. Vamos a ver, vamos a ver. Súper rápido y súper económico. Esto no es Ethereum. Vamos a ver. Ahí dice que está haciendo el staking. La transacción ha sido confirmada exitosamente. Congratulations. Your Energy Web Token is now staked successfully. Y ha sido agregado hacia el pool. Hasta el pool. Entonces, listo. Cerrar. Ya me aparece que no tengo los 101. Y, bueno, aquí me aparece 101 en stake. Aquí le puedo dar a unstake cuando quiera retirarlos. Y vamos a ver qué dice aquí. El límite personal son 50, vamos a ver, 1, 2, 3, 50 mil tokens. Y tengo 101. O sea que todavía apenas he cumplido el 0,2% de mi límite personal. Entonces, tengo que ir a traer los otros tokens que sí, para ver si llenamos eso. Ojalá, ojalá tuviera 50 mil tokens de Energy Web. Pero, bueno, vamos a ir a hacer el resto. Ahorita voy a pasarlos a esta dirección. O tal vez los hago en diferentes direcciones para así también mitigar el riesgo. Si algo me llega a pasar en alguna de las billeteras. Entonces, posiblemente voy a hacerlo en diferentes billeteras. Eso ya depende de ustedes. Si lo quieren tener todo en una sola cuadrada. O si lo quieren tener en varias también distribuido, como lo voy a hacer yo. Bueno, entonces, bueno, eso era todo lo que tenía para contarles hoy. Aprovechen este staking de Energy Web Token. Ustedes saben que, ya les dije, súper fanáticos de este proyecto en Nación Cripto. Y ya saben por qué. Y si no saben por qué, ¡pum! Van a ver este video. Entonces recuerden, por favor, si encontraron valor en este video, darle like. Suscribirse si aún no lo han hecho. Y dejarme un comentario, porque eso definitivamente ayuda muchísimo el canal. Entonces, nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao!